Mi gente, mi gente, pues ya estamos aquí en Cobán, un poco cansados, oiga, resulta que llegamos, se nos retrasó el vuelo en la Ciudad de México, íbamos a llegar a dormir a Guatemala, sí, pero la verdad, como hay mucho tráfico, nos recomendó este rancherito Calibre 58, y por supuesto, señor, la compañía RG, que tenemos que mejor nos vinernos ahorita, vamos llegando ahorita, exactamente son las cinco y pico de la mañana, rompimos récord, llegamos en tres horas, después de que nos dijeron que eran cinco, gracias a Dios, pero nos avanzamos, vamos a volver ahorita, mañana nos vemos, ya estamos aquí en Cobán, al ratito, ¿cómo se llama el hotel? Hotel San Francisco, estamos aquí ahorita, ya vamos a descansar un rato, y al ratito nos vemos, mi gente, aquí en Cobán, así que gracias por todo, y pues deseamos lo mejor, así que sea una estancia bonita, y pues vamos a echar una buena descansada, y pues como siempre, acuérdense, el camino así es de largo, pero bendecido, y ya estamos aquí en Cobán.